Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos de la huerta, azotea. Pues miren aquí, se acuerdan que esto estaba muy frondoso, muy lleno de jitomates y de tomates. Pues ya los tomates ya terminaron su ciclo, ya los colectamos, sacamos bastantes tomates. Ahorita nos quedan aquí los jitomates, que ya se están poniendo coloraditos. Y aquí hay muchos más que están creciendo. Ahí como los ven, pues tenemos muchos, muchos, muchos tomates, jitomates. Y aquí ya se están poniendo colorados otros para su cosecha. Y de este lado, que no les habíamos presentado muy bien, que digamos, pero en esta tina la dediqué especialmente para este diente de león. Pues el diente de león, muy importante para mí, es muy saludable, muy recomendable para tomarlo. En ensalada, en jugo verde, en infusión. Y bueno, de muchas maneras, y sobre todo ahorita para esta enfermedad mundial que existe, le ayuda muchísimo el jugo de hojas y de raíz de diente de león. También tenemos aquí, le puse las ramas que corté del árbol de durazno, cuando lo podé, le puse yo estas ramas aquí. Porque ya estaban creciendo los, las plantitas de, ya tenemos ruido acá con los vecinos. Unos pepinos, o no sé qué sean, miren, ahí están. Y hay varios. Tenemos varios pepinillos por ahí, que están creciendo. Y vamos a esperar que sigan enredándose. Y a ver si podemos colectar ya, les mostré, sé que está ahí. Y les voy a mostrar, bueno, es que hay varios. Acá está otro de este lado. Unos pepinillos, ahí están. Pues bueno, y de aquí, de aquí nos vamos a pasar para la otra tina que tenemos acá. De este lado, ¿se acuerdan que les mostré que estábamos sembrando los rabanitos y las espinacas y eso? Pues bueno, tenemos muchos, muchos, muchos rabanitos. Ya listos, ya me comí varios, la verdad por eso tiene varios huecos. Pero miren, ya están listos. Miren, ya están listos. Este rábano no me dio mucho follaje, muchas hojas, pero sí, miren, ya están grandes. Y hay varios. Acá está otro. Entonces vamos a cortar unos. Pero voy a volverles a recordar que para que las semillas no se muevan de su lugar, pues me hice esta regadera así. Porque ya las semillas, cuando están puestas, luego por la tierra se mueven de su lugar y se hace un reguero por ahí de semillas o amontonadero en un solo lugar. Pero ya con esta regadera así, que no empuja mucho la tierra ni las semillas, pues sale perfecto. Entonces, pues a ver si no tenemos problemas, porque si no es por una cosa, es por otra. Luego los vecinos de enfrente tienen mucha música, están trabajando en construcción. Ahorita está aquel muchacho. Y pues los de YouTube a veces no entienden esta parte. Pero bueno, no es intencional. Aquí tenemos mostrando lo que es lo importante para nosotros, la huerta. Les voy a mostrar cómo se cortan los rabanitos. No se jalan nada más, sino se agarran y se giran, se giran un poquito y ya se sacan para que no mueva uno las demás plantas. Vamos a sacar otro, este que está muy grande. Bueno, yo me voy a comer varios ahorita. Disculpen, pero así es. Miren, le damos a girar para que no se mueva mucho la tierra y ya se queda así. Vamos a sacar este otro y ya. Bueno, como ven, los rabanitos están grandes. Están grandes, están grandes. Entonces, sí son rabanitos champion, pero ya. Y aquí tenemos estos y tenemos varios. Y también tenemos ya las espinacas y ya están saliendo las lechugas. Estas son lechugas. Y aquí hay otra lechuga. Bueno, hay varias lechugas por acá. Aquí está otra, tengo varias. De este lado tengo otra. Y esas lechugas pues las vamos a reacomodar. Ahora, les voy a mostrar que en la otra tina también tengo, tengo llantén que ya colecté muchísimo, muchísimo. Porque da unas hojas tremendas. Miren, vean. Esta hoja. Está enorme. Mucho más grande que mi mano. Y larga. Entonces, también aquí tengo muchos rabanitos que también ya me comí muchos. Y aquí hay más. Miren, por ejemplo, ahí está ese. Aquí está este. Aquí está este. Aquí está este. Perdón, se tapó. Aquí está este otro grande. Y hay varios y otros que puse después. Y también están saliendo unas pocas de lechugas. Y pues tengo igual jitomates que ya me comí varios de aquí. Me comí varios. Y pues conforme se van poniendo colorados, yo los agarro, los lavo y me los como. Bueno, aquí tengo la toma de agua. Y se está llenando. Y antes de continuar vamos a cerrar la llave para que no se nos derrame el agua. Y con eso estamos regando nuestras plantas. Y continuamos con el... Miren, aquí tenía yo mucha, pero mucha manzanilla. Aquí tenemos esta planta que también es medicinal. Y la manzanilla la corté y ya está volviendo a retoñar. Como ven, corté mucho llantén. Le voy a volver a cortar. Y tenemos, pues la manzanilla sigue. Y aquí me salió un apio. Aquí está el apio, miren. Aquí salió el apio y pues bueno. Entonces vamos a seguir con la cosecha de manzanilla, apio, llantén. Y ya como aquí tenemos harto llantén, pues le vamos a cortar ahorita. Le vamos a cortar bastante. Yo creo que voy a cortar primero el de este lado. Y lo voy a cortar de raíz para vaciar esa maceta. Y le vamos a poner un toronjil aquí. Después, después un toronjil. ¿Por qué? Les muestro que de este lado tengo mis toronjiles que están súper, súper preciosos. Nomás los toca uno y huelen, están súper frondosos. Este es de un color y este es de otro color. Ya también nacieron manzanillas, llantén aquí. Y acá me salió un cardo mariano que ya ahí la lleva. Les decía yo que en esas macetitas, en una de esas estaba este. Pues no era nada que ver con lo de ahora, ¿verdad? Esa macetita tenía muy poquito. Esa también igual. Pues las pasé en estas tinas y ya están pues muy grandes. Están muy hermosas y van a seguir dando, dando. Entonces, en aquella tina vamos a poner el otro toronjil. Y aquí pues tenemos nuestra menta que ya va muy bien. Miren, ya hasta acá tiene una guía. Ya se está expandiendo. Aquí tiene otra guía. Acá tiene otra. Acá otra. Bueno, tiene varias, ¿verdad? Casi todas las puntas. Pero ya se va a empezar a extender la menta. Aquí nació... Bueno, esta es una maleza que la vamos a quitar para echársela a las gallinas. Y tenemos esta y esta otra manzanilla aquí. Y aquí un chimpasúchil. Pero esos no van a quedar ahí. Pues esto es lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Pues ya tenemos muchos rabanitos. Tenemos chantén. Tenemos manzanilla. Y entonces, pues valen la pena porque miren. Tenemos rábanos. Rábanos que en un mes, en un mes ya están así. Miren, yo no voy a cortar más hoy porque como me los como así nada más. Los lavo y me los como. Pues eso es lo que no necesito cortar más. Pues bueno, y me los como completo. Los lavo y me como el rábano con todo y hojas. Esto es lo que vamos a probar ahorita. Ahora, mañana, pasado, otros. Y voy a seguir sembrando aquí. Bueno, pues esto es el recorrido de hoy. Pásenla bien, cuídense mucho. Sigan animándose a sembrar para comer saludable. Vuelvo a comentarles. Ahora sí, dentro de más poco, no habrá comida en el mundo. Por un lapso de seis meses, aproximadamente. Aunque tenga uno dinero, no va a valer y no va a haber comida. Así es de que acostúmbrate. Procura sembrar para que puedas tener algo que comer. Hasta la vista. Hasta la vista.